Pasteleras, bienvenidas a la última ronda. Es momento de afinar sus instrumentos porque en esta ronda deberán crear una exhibición con mil cupcakes que represente la música country. Los cupcakes ganadores serán parte importante en la fiesta de lanzamiento del álbum de Jeanette. Y la perdedora lo descargará por internet. Y pagar por el álbum. Pero incluso un álbum de solista es producido en equipo, así que tendrán a un maestro carpintero a su disposición. Justin y Jake, ¿cómo están? Hola, hola. Y cuatro asistentes de cocina que las ayudarán en todo. Los jueces evaluarán los sabores de sus cupcakes, la presentación y cómo dispongan todo en su exhibición. Tienen dos horas desde ahora. Hola, ¿cómo están? No puedo creer que sigamos en competencia. Solo tenemos dos horas para construirla. No lo puedo creer. En la tercera ronda teníamos que reivindicarnos. Tenía que demostrarles que sí podía hacerlo. ¿De acuerdo? Tan pronto como pensé en Jeanette, se me ocurrió que haríamos flotar los mil cupcakes. He visto el video de Jeanette McCurdy llamado Generation Love. En él aparecen muchos globos blancos y luego ella los suelta para que floten hacia el cielo. Saqué varios elementos de allí. Lo difícil sería hacer que todos los cupcakes flotaran. ¿Qué significa eso? En mi estructura, quiero tener repisas llenas de cupcakes, poner varios globos debajo de cada una de ellas. No quiero que se vean los palos por debajo. Quería que las repisas flotaran con los globos por debajo y no me importaba cómo. Tendré que inflar muchos globos. ¡Hazlo! Nos vemos luego. Suerte. Como toda comida del sur, hagamos una mesa de picnic. Nada mejor para representar la onda country que ponerlo sobre una mesa de picnic. Ajá. Que no sea tan campestre. Bien. Aquí podría tener un baldaquino con tela, con luces colgando. De acuerdo. Tal vez un sombrero de vaquera, unas guitarras y también unas botas. Teníamos los sabores del sur, la música country, pero no teníamos nada que representara la música. Así que pusimos una guitarra y algunos artículos que complementaran la estructura. Se verá fantástica. Conseguiré todo lo que me pidieron, pero tendrán que ayudarme a montarlas. Sí, no hay problema. Bien. Empezaré a trabajar. ¡Gracias! ¡Adiós! Y en equipo lo haremos. Tengo mi taladro y mi asistente. Estoy lista. Espera un momento. Pruébala antes. El problema es que fuimos ambiciosas, así que fui cupcake por cupcake para ver qué cambios haría. En el primero de tarta de nueces pecanas, horneé el relleno separado de la masa. Necesitaremos un poco de tarta en el medio. En la segunda ronda, el cupcake de budín de banana no funcionó. No, lo cambiaremos. Ahora será un cupcake de banana y chocolate. Y en el tercero, vamos a condimentar el relleno de melocotón con las especias que debería tener. Esto es guerra y vinimos a ganar. La segunda ronda fue un desastre. Todo tiene que cambiar. No me distraigas, por favor. Para ganar, había que arreglar la masa, conservar las decoraciones y hacer una gran estructura. Florian dijo que la masa estaba rosa. Muy tensa. ¿Debería agregarle menos nueces? Lo más difícil sería mantener todo en orden y asegurarnos de que no se nos olvidara nada. ¿Olvidé algo? Tengo necia. Solo una irá a la fiesta de Jeanette. ¿Quién será? ¡90 minutos! Bien, dense prisa. Hay que darse prisa. Solo tenemos una mezcla en el horno y aún nos quedan tres más por preparar. Mamá, los cupcakes de banana y chocolate van al horno. Muy bien. Ya llevamos uno. Listo. Excelente. Vamos bien. Los de Hummingbird van al horno. ¿Cómo le iré a Justin con la estructura? ¿Tienen que infle cientos de globos? Los inflaré. Siempre hago lo que me piden. Esto se verá fantástico. ¡Globos! Hay 10.000 dólares en juego. Vengan por ellos una hora. Debbie, solo queda una hora. ¡Vamos! El tiempo corría y yo pensaba en todos los errores que había cometido. No tenemos tiempo. ¿Qué nos falta por hacer? Un pequeño incendio. ¿Hay que freír kimbombó? Sí. Bien. Y los problemas que tuvimos con el cupcake de té dulce. Sentí demasiada presión durante la tercera ronda porque había mucho por hacer. Haz algo. No te quedes allí parada. No sabía si lo lograríamos. No quiero equivocarme. Pensaba que sería un completo desastre. Tenía que concentrarme en las cosas que había por hacer. Podemos hacerlo. Visualiza la meta. 10.000 dólares. Y una fiesta. Muy bien, sigamos. Espero que estén listos. Fui al horno para revisar los cupcakes de té dulce y se veían perfectos. Por fin. Mira. Me emocioné. Están perfectos. Ya están listos. Todos los cupcakes estaban horneados. Se veían fabulosos. Teníamos otra oportunidad. Solo había que ganarle al reloj. 45 minutos. Se acaba el tiempo. Hay que decorar los cupcakes. Hay que decorarlos. Todos deben estar decorados. Es una locura. Son demasiados. A decorar, chicas. Mira, Heather. Llegó la estructura. El carpintero hizo una mesa de picnic. Llegó nuestra estructura. Vi la mesa de picnic. Vi el baldaquino. Nos trajo decoraciones. Tenía todos los elementos que me había imaginado y más. Hizo un excelente trabajo. ¿Qué es eso? Vi la estructura de Heather y era una mesa de picnic. Dije, llegaron los duques del peligro. Mira, llegó la nuestra. Me emocioné cuando las asistentes llegaron con Justin. Porque él es lindo. Mira, la estructura de Dawn era única. No podía ser más diferente de la mía. Así que me puse nerviosa. Mira, ellos tienen globos. Sí. Ah, Jeanette va a saber por qué los globos blancos. La estructura se veía fabulosa. Era increíble. No podía creer que lo había hecho. Cupcakes flotantes. Guau, quedó hermosa. Buen trabajo. Con eso todos nos energizamos. Nos dio la fuerza que nos faltaba para terminar nuestro trabajo. El tiempo vuela. Quedan 10 minutos. Empiecen a ponerlos allí. Si no están ocupadas, empiecen a ponerlos ahora. Bien, 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 bien. Queda poco. Lo están haciendo perfecto. Vamos, deprisa. Siete minutos y medio. Empiecen a poner cupcakes. Todos ayudaron a poner cupcakes en la estructura y el tiempo volaba. Esa fue la parte más estresante. Íbamos a mil por hora. Poníamos los cupcakes tan rápido como podíamos. Rápido. Un minuto. Nos queda un minuto. Aquí tengo espacio, chicas. Son 10 mil dólares. Por favor, dense prisa. Vamos, deprisa. Vamos. Veintisiete. Veintitrés. Sigan, sigan. Sigan poniendo. No se detengan. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. El tiempo se acabó. Bien. Muy buen trabajo. Gracias. Sí. 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 Tengo una sobrina a la que le gusta seguir todo lo que haces y por eso he visto tu video de música como un millón de veces. Estos son los globos blancos del video. Es algo que se asocia de inmediato al video. En cuanto al sabor de los cupcakes, yo también quedé decepcionada con lo que les presentamos en la segunda ronda, así que mejoramos todo. El cupcake de banana que teníamos antes lo convertimos en un cupcake de banana y chocolate. Y no se puede probar el cupcake de nueces pecanas sin el sabor de la tarta. Así que hicimos una tarta de nueces pecanas y se lo inyectamos en el centro de los cupcakes de chocolate. Estamos muy orgullosas de ti y espero que lo que hicimos te guste. Hicimos flotar los mil cupcakes. ¿Nerviosa? Sí. Tu turno, Heather. Decidimos continuar con el tema del estilo del sur. Quería algo alegre y femenino, pero también con un toque del sur, country y divertido. Pusimos guitarras. También corregimos los cupcakes. Ahora podrán degustar los cupcakes de té dulce. Quedaron mucho mejor. Y en el Hummingbird encontré el error. Le había puesto demasiada banana y no más piña, así que lo mejoré. Espero que ahora estén satisfechos porque me sentía muy mal. Bien, ahora los jueces se las evaluarán. Las veo luego. Pasteleras. Su misión final era crear una exhibición con mil cupcakes que celebrara el lanzamiento del nuevo álbum de música country de Jeanette. Después de las críticas que recibieron de los jueces en la segunda ronda, las dos hicieron varios cambios. La pregunta es, ¿cuál es la exhibición que reúne tanto decoración como sabor de la forma más adecuada para el evento de esta noche? Los jueces ya eligieron a la ganadora y ella se llevará los 10 mil dólares de premio y tendrá su exhibición en la fiesta de lanzamiento del álbum de Jeanette. ¡Felicitaciones para Heather! ¡Eres la ganadora de Cupcake World! Estoy muy decepcionada. Si hubiera estado más concentrada, ellas habrían sido eliminadas en la segunda ronda. ¡Gracias! No puedo creer que ganáramos a pesar de casi haber quemado la cocina. Es increíble. Fue mucho trabajo. Estoy emocionada porque todo salió bien. Es fantástico. Me gusta. No puedo creer que hayamos empezado este negocio hace seis meses. Es increíble. La conocen muy bien. ¡A comer cupcakes! ¡Delicioso! Me encanta. Estoy orgullosa de este triunfo. Estamos felices. ¡Te de hice o me hizo cupcake! ¡A comer!